Le puse Maribel y es Mirabel, ahhh, bueno, perdón, me cago, o sea, en todo el guión escribí Maribel y es Mirabel, ahhh, a ver, voy a empezar a leerlo desde el principio, porque soy un idiota, ok. ¿El intento de Disney de replicar el éxito de Pixar con Coco resultó en una película olvidable o en algo encantador? Empezando por los visuales, ¡qué sorpresa! Están muy bien. Se nota la especial atención a los movimientos de baile. El movimiento buscando personificar algo más latino está cool. La simulación de las telas también da mucha vida a esto, y contrario a lo que he escuchado a muchos criticar, creo que el diseño está muy bien también. Los modelos de los diferentes integrantes de la familia están bien diferenciados, hay cierta variedad en siluetas, los colores codifican secciones de la familia, no es nada excepcional, pero funciona. De algún lado recuerdo escuchar que el diseño es muy repetitivo y que Mirabel es básicamente Moana, y me pregunto dónde tiene esta persona los ojos. Si no te gusta la cosa de los ojos grandes, pues dale, es tu gusto, pero cada facción es distinta. Desde sus animaciones 2D siempre admiré la forma que el estilo Disney se adapta para mostrar diferentes etnias de forma simplista pero muy precisa. Bueno, casi siempre. Y en general está bonita, la selva, la ciudad colorida, los animalitos. Una parte del diseño que me gustó mucho es el hecho de que la ropa de Mirabel está llena de bordados. Del regalo que le da a Toñito y los tapetitos que había preparado para la familia, inferimos que ella misma teje y borda. Entonces, todos estos agregados a su ropa y todos sus accesorios fueron hechos por ella. Y si te parecía que los bordados en su ropa parecen un poco excesivos, como que Mirabel casi se queda sin espacio para agregarlos, Es una forma de mostrar sutilmente que, en su vida cotidiana, Mirabel se encuentra con tiempo de sobra dado a que su familia la relega y no la apoya en encontrar una forma de contribuir a la comunidad como ellos hacen. Y sí, todo lo visual es lo mejor de la película, aunque... Encuentro un detalle en un número musical que me parece muy descolocado. Esto ya sería en cuestión de dirección y storyboarding. Esto sucede en la canción de Luisa, que generalmente tiene creativas secuencias que son entretenidas para ilustrar su sentimiento. Pero de pronto hay una escena del personaje bailando como en un escenario, gozando de lo lindo, como mirando a la cámara y diciendo, mira qué bonito bailo. En la primera canción de la película queda bien que Mirabel le hable a la audiencia, porque está exponiendo a terceros lo genial y mágica que es su familia. Pero en el número de Luisa se supone que la canción es ella sincerándose ante su hermana sobre la presión que siente. Se supone que es una confesión íntima y que ella baile hacia la cámara como si se estuviera divirtiendo no funciona. Esto como mínimo encajaría para Isabela, pero su número no cayó en ello. Y ya que entramos en el tema de la música, hay veces que el soundtrack de fondo está bien y bonito, pero en otras instancias es algo básico y olvidable. Con las canciones con lírica, que son números musicales donde los personajes, pues, cantan, están ok. La verdad Disney casi siempre me gana con su música. Hasta para algo como Frozen puedo disfrutar mucho las canciones. Pero en esta las sentí algo mediocres. Es decir, no se habla de Bruno, es muy pegajosa y tal, y aprecio que todas las canciones hagan el intento de sonar un poco diferente inspiradas en ritmos latinos. Pero siguen estando por debajo de la media de una producción de Disney. Y respeto bastante a Lin-Manuel Miranda como compositor. Pero si Moana no es su obra maestra y la banda sonora de Encanto no es tan buena como la de Moana, pues... No es que sea muy conocedora del trabajo de este señor, pero su mejor obra es, y al parecer será para siempre, Hamilton. Pero defenderé hasta la muerte que no es ni de cerca el mejor musical de la historia. No dejen que nadie los haga creer eso. Aprovechando que estamos en paréntesis. ¿Supieron de la gente que se quejaba porque el personaje de la tía Peppa era whitewashing? Me encanta que la persona que se quiera abanderar de que está defendiendo de alguna forma a la comunidad latinoamericana sepa tan poco de la gente latinoamericana y su historia. ¿Te suena, um, mestizaje? ¿O que Isabela debe ser lesbiana porque no quiso casarse con un tipo? Sí, porque lo más hetero es casarte con el primer fulano que te cruces. Claro que sí. Fin del paréntesis. Hablando del guión, hay varios diálogos que me parecen muy penosos. Son generalmente diálogos de fondo o de personajes terciarios. Como este señor insistiendo en que Mirabel no es especial de forma poco orgánica. Se supone que es una broma, pero ¿por qué es gracioso repetir algo que ya fue expuesto a la audiencia de forma más natural? ¿O este diálogo de la abuela con Isabela que va como de que, ah, qué perfecto va a ser cuando te cases? Sí, bien perfecto. Ah, suena muy escenificado. Son ese tipo de obviedades en el guión que te recuerdan que estás viendo una película y te rompen la inmersión. Algo similar a esto del baile de Luisa. Y aquí unas cositas que sencillamente no hacen sentido. ¿Por qué los animales le muestran la visión a la abuela? ¿Toñito no podía detenerlos? El ritual para que Bruno tenga visiones es muy laborioso para creer que él solo lo descubrió. ¿Cómo, pitos, Dolores no escuchaba a Bruno o a Mirabel cuando la trama no necesita que los encuentre? Si ya no se fue, a diario lo escuché. Bitch, what? Menciono en un punto que lo asociaba con el sonido de la arena o que escucha ratas entre las paredes, pero no soy imbécil. No puede ser que la tipa que escucha los chismes de la otra punta del pueblo no pueda distinguir sonidos de ratas del tipo viviendo a dos metros. ¿Nunca se tiró un pedo? ¿O eructó? Como alguien que es incapaz de eructar por voluntad propia, les diré que llega el punto donde esto se acumula y no lo puedes contener. Y es muy ruidoso. ¿Por qué la película pondría un personaje con un superpoder que hace semejante hoyo en la historia? Entonces vamos a hablar sobre Bruno. Sí, qué carajo con Bruno. No, la que es la mejor canción de toda la película se la pasa preparándonos para este tipo, a quien todos quieren olvidar. Hasta sus hermanas y sobrinos cantan sobre él como alguien atemorizante, a quien no se debe mencionar. Dios, ni Héctor de Coco tuvo una canción sobre qué tan infame era. Y es algo medio tonto que el pueblo no entienda que Bruno no decidía el futuro, sino que solo lo veía. Pero bueno, como personas externas, podemos entender más su rechazo. ¿Pero y su familia? En Coco, la mayoría de la familia no tiene ningún rencor muy vivo hacia Héctor. Solo obedecen a la abuela. Y bueno, como nadie lo conoció, tampoco había razón para que nadie abogara por él. Además, según lo que sabía la familia, el hombre había abandonado sus responsabilidades maritales y paternales, así que suena muy justo el rencor que la abuela podría guardarle al ver cómo Coco seguía sufriendo por su abandono. ¿Pero Bruno? Peppa se pone furiosa al escuchar su nombre y todo lo que el tipo hizo es hacer un comentario en su boda. Toda la familia actúa como si hubiera cometido un pecado horrible, pero la verdad es que solo desapareció un día. La gente normal se preocupa por su familia cuando desaparecen de la nada. ¿Pero estos locos dejan de verlo sin explicación y deciden indignarse? Y cuando Bruno regresa, sus personajes se reescriben y resulta que siempre lo extrañaron. ¿Por qué construir un conflicto tan exagerado sin justificación y luego fingir que nunca existió? Incluso Julieta, que se muestra como la más tranquila y justa, dice en un momento algo como Mi hermano Bruno perdió el camino. ¡El tipo desapareció! No había hecho nada malo. Lo que dice Julieta suena como si estuviera en malos pasos. ¿Me perdí una subtrama donde Bruno le entra las drogas? Y hablando del tema, la insistencia de la película con remarcar que toma lugar en Colombia, aunque esto no tiene particular importancia en la trama, es algo molesta. Un cartel gigante que diga el nombre del país en el fondo. Sí, así es como pasa. A dos cuadras de mi casa hay un cartel que dice México por si se me olvida y creo que estoy viviendo en Suiza. Y la canción esta que usaron tanto para el marketing de la película llega a ser bastante odiosa porque siente la necesidad de repetir Colombia y Encanto cada cinco segundos y la canción aparece dentro de la película dos veces. Me imagino cómo me habría sentido si en Coco metieran México lindo y querido en los trailers y en la película dos veces, como si el aspecto cultural y el setting fueran decisiones tomadas solo para vender un producto. Y no me malentiendan, aunque el hecho de que la historia se sitúe en Colombia nunca es muy importante, sí aprecio intentos sutiles de caracterizar el entorno como colombiano. El doblaje tiene un sonido cercano al acento colombiano en lugar de irse 100% por un sonido neutro y puede quedar bastante bien, aunque no todas las voces cumplen con su papel en cuestión actoral. Aunque el spanglish sí se llega a sentir que está de más en la versión en inglés. Pero el aspecto cultural me parece desperdiciado en la película, sobre todo en los añadidos mágicos. Especialmente cuando introducen un elemento histórico real del país y de pronto una vela salida del ano de la selva hace aparecer una casa mágica, un elemento fantástico insertado tan drásticamente en un contexto crudo y apegado a la realidad es abrupto. Si la historia tomara un elemento del folclor de Colombia o creara un tipo de leyenda y se tomara un poquitín de tiempo para establecerlo, el elemento mágico se sentiría más sólido, menos aleatorio y menos como una conveniencia para el guión. En cuestión de personajes, de buenas a primeras son carismáticos. En la respuesta del público se puede ver que fueron efectivos, la gente quiere ver más de ellos. Se notan como personas con distintas personalidades dándole sazón a la familia como un conjunto. Sin embargo, la película jamás va muy profundo en ninguno. Cuando intenta ir más allá con algunos personajes, la película se limita solo a una canción y no se vuelve a tocar el tema realmente hasta el final, donde ya está todo bien con sus conflictos individuales. Ni siquiera la abuela tuvo mucho foco en realidad, y eso que su conflicto sí era muy interesante y conmovedor. Mirabel está... ok... No diría que evoluciona realmente. Su papel al final se reduce a escuchar el estrés de un miembro de la familia y abrazarlo, desde el primer acto hasta el tercero. Sin embargo, aunque los personajes sean de entrada simpáticos y tengan dinámicas divertidas, la estupidez con la que reaccionan al conflicto de Bruno debilita bastante a los personajes previamente establecidos. En general diría que la película lo hace bien en el primer acto al establecer a los personajes y el conflicto de Mirabel. El final y resolución tienen ideas y escenas lindas. Aunque veo sus fallas, siempre consigue aguarme los ojos. Todo el desarrollo es donde la película se tambalea más. Pasa mucho tiempo con cosas insubstanciales y no desarrolla mucho a los secundarios ni a Mirabel. Con un conflicto que en papel suena lindo, pero al final no tiene mucho sentido. 4 de 10 Me debatí bastante entre esto o un 5. Incluso hubo momentos donde consideré un 6. Pero me di cuenta de que lo que más me gusta o aprecio de la película son sus intenciones, sus ideas. Pero la ejecución está llena de fallos o cosas a medias. Y es curioso porque esta película la disfruto mucho más que Moana, pero es peor que Moana. Es algo extraño, pero sí tenía que ponerme seria y estricta. Así que sí, Betty la Fea sigue siendo el mejor anime colombiano. Adiós. No sé si suene diferente, pero compré el micrófono. Estoy muy emocionada al respecto. No sé si suene diferente, no porque el micrófono... Yo supongo que usa el micrófono bien, pero no sé si lo instalé bien, no sé si lo armé bien. Pero estoy emocionada y aquí les van sonidos de mi casa. Esa es mi silla. Ese es el sonido de la envoltura de una coyota que me comí. Y ese es el sonido de la ventilación de mi baño. Ese fue el sonido de yo dándome cuenta que dejé la estufa encendida. ¡Bye! ¡Suscribirán!